Música Por cumplir un año más de vida, por aportar a la educación de Porco Piro, por que sumamos cada vez que vamos a ganar nuestra carrera de Porco Piro. Tenemos un proyecto acá, la actividad que lleva acá, Pablo Carlos, para que pueda proceder con materiales técnicos humanísticos. Vamos a tener un objetivo, vamos a implementar, vamos a trabajar en lo que es infraestructura. En esta actividad efectiva son enseñabilidad 320 metros cuadrados que se va a realizar de infraestructura y vamos a trabajar en los talleres que son para el bachillerato técnico humanístico, para que ustedes puedan formarse en estabilidad y puedan defenderse mientras tengan una carrera de necesidad. Vamos a jugarle la carpeta, acá la señora Aldo Fumilla, para que hagan seguimiento. Otros son los planos, ahora están, ya comunicados en el sitio, y se está ya procesando en la solicitación. Entonces, se lo aplanta, vamos a hacerle los clientes de los tallos. Bueno, ya hay otro programa, ya de firma de contrato, la semana que se entrega, son más de 224 mil colombianos, pronto la primera oficina de entrega, para que tenga seguimiento, con toda la parte de paz de familia, lo que vemos con este sueño, también lo que será también el comienzo. Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirua Gestión Ingeniero Nelson Gallinate ¡Suscríbete al canal!